Hola a todos, ¿cómo estáis? Yo soy Isabela, bienvenidos de nuevo a mi canal, Bella Tips. Hoy traigo un vídeo un poco diferente porque voy a hacer como un unboxing de mi compra en el súper. Voy a compartir mi forma de ser ama de casa y de organizar un poco la compra, qué recetas hacer, qué comidas puedes hacer con cada cosa. Así que espero que os guste y empezamos. Pues aquí estamos en la cocina, que es donde paso la mayor parte del día. Y vamos a empezar con la proteína animal. Aquí tenemos carne de vacuno. Normalmente lo que hago con esta carne es hacer estofados con tomatito, zanahoria, patata. O lo que más me gusta es hacer hamburguesas, que no solo las hago de carne, sino que las mezclo con espinacas o acelga, un poco de cebolla, para que estén más jugosas, porque la carne esta en sí es un poquito seca. Lo mismo digo del solomillo de pavo, lo mismo, estofados o lo que más para la plancha. Y salmón ahumado, que nos gusta para hacer estilo brunch, hacer tostaditas con aguacate o huevos poche y ponerle un poco de salmón por encima y queda buenísimo. O si no, cuando nos apetece comer comida tipo asiática, hiervo un poco de arroz, me lo mezclo un poco con salmón, edamame. También suelo comprar merluza congelada. La hago a la plancha, al horno o a la sartén con juguito, que le puedes poner un poco de caldo de verdura si tienes o hacerlo en el instante con un poco de tomatito, cebolla, patata. Otro aporte de proteína, en este caso de origen vegetal, sería por ejemplo la soja texturizada. He empezado a usarla más ahora, la dejas en remojo 20 minutos aproximadamente. Yo lo que hago es hamburguesas o directamente para las salsas, la boloñesa, etc. Y la verdad que está muy bien, está muy logrado. Siguiente cosita que nunca falta en esta casa, lechugas. Sobre todo la de cogollos, sí, corazones de cogollo, duran un montón, más que la que viene ya lavada. Me gusta para ensaladas obviamente, pero también la uso para, si quieres hacer algo diferente, para hacer como falsos tacos. Un relleno lo haces aparte el relleno con atún, maíz, aguacate, lo que tú quieras. Lo revuelves bien, le pones los salpimientos a tu gusto y rellenas el cogollo, rellenas la hojita de lechuga. Otra cosa que me encanta es el apio, lo uso para ensaladas porque me gusta ese toque crunchy que le da. Pero también lo uso mucho para cuando hago salsas, sobre todo salsa de tomate. Antes de poner el tomate en la sartén, pues pones un poquito de ajo con apio triturado o acortadito. Y le da ese toque de sabor especial. También lo uso para sopas de verduras bastante. Cositas que a veces compro, alcaparras que quedan súper buenas en las ensaladas. Le da ese toque así saladito que necesita, porque a veces las ensaladas las hacemos con menos gracia que... En el apartado de verduras siempre compro calabacín, no sé por qué, tengo una manía. Lo hago muchísimo al vapor o hago sopas. Que la sopa de calabacín con puerro está muy buena. A veces también compro berenjena al horno, como si fueran pizzitas, las corto en rodajas, le pongo el tomatito tal por encima. O en salsas de tomate, en salsas con curry, con la quinoa. Tiene mucha proteína y mucha fibra. Y a mí me encanta porque la puedes usar tanto en caliente como en frío, en ensaladas. O directamente caliente, mezclada con verduritas o con lo que sea. Y creo que no tengo nada más que decir de la compra que hice el otro día. Espero que os haya gustado. Si es así, darle a like, suscribiros a mi canal, echarle un vistazo a mi Instagram, que tengo un sorteo ahí abierto hasta el 22 de junio. Espero que tengáis una super semana. Adiós.